Yo te fuese para que un sonido Yo me quedé en el valle Yo te fuese muy contenta Yo quedé con mil pesares Yo te fuese para que un sonido Yo me quedé en el valle Yo te fuese muy contenta Yo quedé con mil pesares Yo me voy para la joya Y me voy para Matamoroy Para andar con los jovita Yo me voy para Monterrey Desde China hasta Cerralbo Me regreso para el valle Y na, para andar en las cantinas Y na, y na, y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo Y el guayabo ahí está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo Y el guayabo ahí está Si te fuese para que un sonido Yo me quedé en el valle Yo te fuese muy contenta Yo quedé con mil pesares Yo te fuese para que un sonido Yo me quedé en el valle Yo te fuese muy contenta Yo quedé con mil pesares Ay, yo me voy para la joya Y na, y me voy para Matamoroy Y na, para andar con los jovita Y na, y me voy para Monterrey Y na, desde China hasta Cerralbo Y na, me regreso para el valle Y na, para andar en la cantina Y na, y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo Y el guayabo ahí está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo Y el guayabo ahí está Música 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 Música